Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy vamos a jugar un poquito a Micro Civilization, porque me flipa el juego si no habéis visto los episodios anteriores. Os recomiendo que lo hagáis, pero si no lo vais a hacer y queréis saber de qué va el juego, esto es un juego, un clicker incremental en el que tenemos que construir una ciudad barra civilización para pasar a lo largo de diferentes eras, enfrentarnos a diferentes problemas, todo con un arte pixel art que me gusta mucho, pero es que está muy bien hilado. El juego está muy chulo y me ha gustado muchísimo. Vamos a empezar poniendo, bueno, claro, empezar por el principio, ¿no? Me puse en la última extensión, después de la primera, joder, que sí que vamos rápido, ¿eh? Se nota, macho. Después de la primera extensión, ¿qué nos han dado hoy? Menos gente muerta por segundo, el riego un 5% si lo tengo activado, me da un poquito igual. Vale, tú dale ahí, cañita. Oye, yo no puedo seleccionar proyectos, ¿podemos poner hats? Vamos a poner unos pocos de estos ahora mismo. Uy, perdón. Con el click lo hago más rápido que apretando la tecla S, ¿vale? Pero que habíamos desbloqueado en la anterior vez, no sé si os acordáis, mejoras, ¿vale? Mejoras para tener más trabajadores desde el principio, para tener más madera desde el principio, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos, joder, pero sí, vamos a toda hostia. Vamos a poner defensas, spearmans, vamos a poner ya el Stone Age, que nos da un 10% más de... 10% más de no Black Lotus, los otros, que no sé cómo se llaman, dame aquí esto, okidoki. Y bueno, igual sí que me gustaría la pena, espérate, mirar aquí cuáles tenemos puestos, porque algunos de los que tenemos puestos seguro que son pensados de cara al final de hierro, lo que sea. Mira, por ejemplo, este tenemos el hierro, había uno redondo muy bueno, es que este es muy bueno, es un 20, chaval. Pero seguro que ahora algo de madera nos puede venir mejor. Esto es por piedra, para piedra mejor dicho, esto es para yerrete. Este es para madera, luego irlo cambiando, igual sí que interesa. Me da más un trabajador. O sea que este me da dos trabajadores, lo vamos a dejar solo por los dos currelas. Aunque a lo mejor, espérate un momento. Worker, worker. Mira, más uno por click y 52% por de momento. Mira, vamos a cambiar este por este, porque me va a dejar los mismos workers, pero es un pelín mejor. Una vez que tengamos el molino de viento, un poquito mejor para la madera y para la piedra, que de piedra sí que iremos poniendo cosas relativamente pronto. Y luego ya en cuanto tengamos hierro, pues ponemos este bueno. Vale, 20 de estos, es que son muy buenos, pero claro, ¿cuáles quiero quitar, tío? Por click, esto, mira, este va fuera, nada por culo. Vale. Este también va a ir fuera. Vale. Y con esto ya tengo, yo creo que para mezclar unos pocos. Este, este. Este y este. Y los unimos y me dan un plateado de lo bueno, bueno. Vamos a coger este, este y este, los mejores que tengo. Y los juntamos y me da un nada, porque me faltan espaditas. A ver, las espaditas te las dan. Si yo lo quito me dan, ay, perdón, no. ¿Son los rojos los que me dan espaditas? No, los verdes, no sé. Pues, verde, este no es verde. Sí, mira, vamos a quitar, perdona, vamos a quitar este y este, que son de los antiguos, que yo no voy a usar, seguro. Vale, y ahora ya sí ponemos los plateados. Bueno, espérate, ordename los plis. Este, 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 este. Nos juntamos y me dan un turbo este. Este, hostias, chaval, un 8-10 de daño, eh. Es una porrada, tío. El 17%, joder, del daño va, 6 más 17%. La carga, menos 20% de tiempo en hacer la de la madera. Marketplace Active, más 2, hostias, me dan más 2 de piedra por click. Hostia, está muy bien esta, eh. Muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que todavía, bueno, no sé si... Va a cambiar ya, si es que me da igual, ¿vale? Así que vamos a tener otro. Ya lo tengo ahí puesto, es muy, muy bueno, tío. Bueno, oye, los cuadrados, ¿cómo estamos? Tenemos este de la madera y ahora es de si ese se queda, ¿vale? Ya me acuerdo. Vale, where we see, aquí. Ya tenemos hecho esto, vamos a meter más... Porque vamos a toda hostia, tío. Tenemos muchísima comida nada más. Empezamos y necesitamos muchas casas, ¿vale? Aquí, ¿cómo vamos? Vale, y ahora que tenemos esto, vamos a empezar ya con la primera misión. Vamos a hacer la del mamut, que me da una estrella. Empezamos. ¿Vamos otra a la vez? Bueno, no, espérate. Deme aquí los Spearments. Eh, que no hemos seleccionado esto, shit. Si el Lamberman lo primero... Vale, pues comida vamos ultra bien. Vale, pues es que fuera de coña. Es que está muy bien, es que es muy sencillito. Es una chorrada de juego, en verdad. Pero me he propuesto pasármelo porque me gusta un montón, tío. Me ha viciado esta... Que muchas veces... Yo esto lo hemos hablado un montonazo de veces en el canal, ¿no? Que no necesito graficazos. No necesito una mecánica aquí ultra compleja. No necesito... Necesito una buena idea que me parezca divertida. Que muchas veces solo... Que yo creo que el 99,9% de los jugadores buscan divertirse jugando. Pues este me parece muy divertido y solo tienes que hacer putos clics. La gestión es ínfima. ¿Sabes? Súper sencilla, pero aún y con todas. Vamos a poner el Forza. Pero aún y con todas es divertidísimo. O sea, a mí me ha parecido un muy buen juego, tío. Más comida... Vamos a empezar con los estos. Vamos a buscar otra cosita que hacer. Trabajadores al final es lo mejor, ¿eh? Pueblo me da un trabajador y esto me daba... Bárbaros. Los bárbaros que me daban, tío. Que no me acuerdo. Bueno, tú dame este, que es el que quiero. Es fácil también. Vamos a terminar ya este... Que se va cargando. Tenemos un currel a menos, pero... Porque me habían dado... Mira, 50 población. Me dan otro señor de estos. Venga. Me hubiera gustado... Voy a poner este, pero claro, no... Este es gratis a todo esto. Menos riesgo de muertes. O debería haber sido así. Va súper rápido todo esto, macho. Vale. Me vas a poner... Venga, este. Más comida. Tú dale aquí más casita. Bueno, yo creo que ahora más comida. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Podemos poner la velocidad más rápida, pero es que entonces el click es menos efectivo, ¿sabes? Pero en parte a lo mejor me apetece, ¿sabes? Venga, va. Vale, baja. Vale, aquí. Y nos han dado un Black Lotus. Un segundo. ¿Tú te sabes la teoría del... A este youtuber que te escribirán por WhatsApp? Pues eso, me cago en su... Perdón, ¿eh? Es que me la hacen siempre, tío. Ya 100 de población. Qué burrada, cómo se notan las mejoras que pusimos. Sí, sí. Bueno, dame esto. Va a ser lo siguiente, tío. Un poco igual, porque como vamos muy corriendo, ¿sabes? Dale, dale a... Dame primero la piedra, ¿vale? Como de comida y tal, vamos muy... Vale, primero... Venga, fuera. Dame esto. Dame esto. Vamos a buscar otra. Si ya terminan los Mamuts, que al final me dan un Forest. Me da madera, pero sin embargo este... Me da un pasto. Nada, dame. Vamos a hacer el Forest. Es que me da un poquito igual. Ok. Que... Where were we? Sí, espero un momento. Vamos a hacer este. Piedra. Que la comida se hacen solos, tío. Se hacen solos los paisanos. Ok. Este es otro. Vamos a echar un vistazo, pero vamos. Serán platas. Que podríamos, si queremos, muchas platas. Yo creo que estos son tan mierdosillos que igual me interesa más reventarlos, ¿sabes? Para que me dé los materiales. Acaso me guardo este que es un 15 con los demás que me den unos pocos materiales. Ponemos ahí. Ya. Acaso si queremos juntar estos que son medio buenos. Vale. ¿Qué es? ¿Qué me ha dado este? Uy, va. Pues no está nada mal, ¿eh? Va a ser un plateado. Está bastante bien. Fíjate, ¿eh? 86% por segundo. Extra de comida, ¿eh? Está muy bien, tío. Está muy bien. Este habrá que juntarle. Luego nos pueden dar cosas interesantes. Ah, where were we? Ah, es que ya podemos poner más... Tenemos que renovar el que teníamos. Vale. Y aquí, pues... Dejaos ahí. Se van haciendo solos. Va a poner más velocidad, tío. No sé si se hace rápido, ¿eh? Pausamos. Dale. Eh, en pausa no puedo, ¿eh? A ver, estoy liando. Ah, pero vuelve a ir a la velocidad rápida, tío. Vale, dilema. Vamos a evitar riesgos, ¿vale? Queremos romper todos los récords que tenemos de población. Así es que vamos a intentar que muera la menor gente posible. 100 de rift per minute. Y ganamos. Nada, nada. 120 casas a cambio de menos 3 spearmens. No podemos porque no los tenemos. Pues este. Eh... Aquí tenemos... Vamos a tener que parar. No construction. Dale, dale. Eh... Warrior Code. Vamos haciendo estas movidas. Que vencerá a los bárbaros. Vamos a empezar con los bárbaros ya, tío. Vamos a ir haciendo esos 3 simultáneamente. De hecho, puedes ya, ¿no? Ea. Vale. No hay mucho problema. 200, casi 300 de población. Ya, ya acabamos de empezar, chaval. Esta sí que vamos bien, ¿eh? Esta sí que vamos bien. Se notan todas las mejoras que vas comprando. Que ahí está la gracia, ¿no? Es un Rock Light. Pero, vale. Dame esto. Y ahora... Más comida. Crecamos más rápido todavía. Que me parece un poco burrada. Wismill es más comida. Hacer los arqueros también. Los queremos ya. Pero es que me da un poco igual también. Granero. Va a tener más soldados. Vamos a hacer el granero. Dame esto. Ok. Ok, baby. Ok. Ahora esto. El enchantment. Y tres unidades de fuerte. Pues lo vamos a hacer enseguida. ¿Cuánto tenemos? Comida por segundo. Okidoki. Terminar esto. Aunque sea. En la hora de hoy hemos empezado. Cuatro. Bueno, ponme los Spearmans primero. Aquí me vas a poner. Quickly, quickly. Granero. Vamos a hacerme el... Sí, dame el bow. Como ya seguimos en muy en positiva. Eso es que sin problema. Dame... Vamos a ir haciendo... Este es para tres más soldados. Vamos a poner este primero. Que va toda hostia, ¿vale? La pregunta es. Si yo doy a la S y le doy a la velocidad. Va más rápido. Vale, guay. Pues entonces ni tan mal, ¿eh? Entonces ni tan mal, amigos. Bajamos. Déjame mirar. Spearmans. Vamos a hacerlos. Vale. Bajamos. Lo que pasa es que ese es el tiempecito que pierdo ya ahí. Vamos a ir seleccionando otro de estos. Como el de los mamuts. Empezamos otra vez. All righty. All righty, bitey. Vamos a poner aquí el hillfort. Ok. Vamos a ponerlo así. Más velocidad. T, 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 t. Baj, 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 baj. Hostia puta, tío. Con las velocidades altas es el miedo que me da, tío. Dilema. Este es gratis, tío. Yo ya te digo que no me... Ya cogemos, cogemos, cogemos. Un poco aquí. Méteme otra vez los bárbaros. Le decimos que yes. Y este pues... Dos minutos, dos minutos. Vamos a esperar un segundito. Ok Y como vamos de casas Vamos bien en verdad Si vamos a la misma velocidad Arqueros Dame esto Dame ahora esto Hacemos esto a tope Vamos a poner este buen hombre aquí a hacerse también esta misión Y eso es lo que uno más de casas El otro yo tranquilamente aquí voy dándole A ver que podemos Es que esto de que no me lo seleccione a la vez macho Pues dale ya aquí también Más comida La verdad es que va mucho más rápido tío Bajamos Se me han muerto unos pocos Dame El windmill es más comida Va a venir la crisis ya pero bueno Estamos preparados tenemos todo Ahora vienen estas No perdón aquí Y tenemos todas las cargas Hemos casi 500 de población Que vamos muy rápido Me gusta ¿Cómo? ¿Por qué pierdo? Vale un momento Un momento Ok lo que Dame Y dame Vamos a echar un poquito A bichear aquí Vale tenemos Es que me ha salido Uy me ha salido Me ha salido esto Ah una puta mierda Me Que lindo como va todo esto El único hay que me da la pena son estos Para juntarlos Pero es que me va a dar un poco en order Me voy a esperar ¿Sabes lo que te digo? Me va a esperar Me va a esperar tranquilamente tío Ya veremos luego después No me voy a tocar nada Where were we? Vale estamos con ¿Cuál era? Vale nos falta división Recordad que nos trae una crisis ¿Vale? Voy a poner aquí este Digi 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 Voy a poner uno más ¿Cuál era? Este ¿No? Terminamos Me lo pones Dos minutos Quince segundos el otro Veintiocho el otro Vale Y ahora Bueno nada Nada Se sigue ahí creciendo Unos mueren Otros crecen Tenemos mucho Free space Esto tenemos que parar ya Vale ¿Por qué mueren tanto? ¿Sabes? Bueno Bastante pasta por ahora Ay Otra vez aquí Random event Este es gratis Marketplace Vamos a hacer el mercado Tira un poquito Mira un poquito Extra de ciencia Esto Vamos a poner las que nos quedan Este Y este Vale Mucho cuidado ahora No coger la siguiente Vamos a esperar a terminar Todos estos eventos Que se va a poner tenso el tema Me haces este Please Perfect Vale Y tenemos tres Ya cada vez la comida Bueno Se resiente Que vamos de putísima madre ¿No? Pero Nada Pues darle a la comida Vamos a usar Ahí va No me he equivocado Era esto Da igual Para que crezca un poco más Si gastas este también Nevermind Breeding Un poquito más de comida Siempre good No hay new project Ah bueno Si claro El market Fucking place Pues dale Me voy a guardar uno Por si acaso A ver Vale Y no tenemos nada ya Vale Tengo ganas de llegar A estas cosas del futuro A ver que son Fíjate Vale Venga Termíname este Mamut Toma por culo el mamut Ok Y ya viene el resto Pero aquí ya si que te podrás unir este ¿No? De lujo Tres más por segundo ¿Qué queremos? Esto sería Village Que me da un trabajador Una farmland Me da más capacidad de soldados Y tal Si es que luego no lo necesito Pero Vamos a meter uno de soldados Aunque sea Vale Que además es Start quest ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? Así Vale Estamos sin riesgos Aquí vamos bien Tiki 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 Ahora Si cogemos esto Se nos van a juntar Las unas con las otras Y recordemos que esta es un poco más Es que vamos a terminar ¿Vale? El como vamos Vamos a esperar aquí un poquito ¿Vale? Simplemente Para allá Vamos a terminar todas estas Vale 90 vagabundos Vamos a poner hats Que se van haciendo solos Dame los vagabundos Dame el héroe Un momentito Un momentito por aquí Ahora es un pueblo Un trabajador más para mí Aquí ¿Hacemos este ya? Lo vamos a hacer después Yo creo ¿No? Y vamos a hacer este ya Tío Nos quitamos eso Y Quidame esto Y por supuesto Whatsapp Espera Que cansinos De verdad Dejadme en paz Que yo no me quiero relacionar Con los humanos Vale Ya están aquí ¿Quiero meter más casas? Sí Dejadme así Allá va a venir la gran crisis Esta como se llame Me queda uno más Yo creo que ya Más o menos a la mitad Creo recordar Estoy 100% seguro No quiero ni poner rápido No quiero ni poner rápido Que se viene la gran crisis Esta del Neolítico Mercado ahí Me mola un montonazo Ahí está Uno Vale Me he gastado una carga Pero tampoco pasa nada No la hemos pasado Vale Ahora sí Espérate Vamos a ir haciendo Esta Vamos a poner Otra vez esta Pum Se está haciendo Y Aquí ¿Qué sería? Un pasto O un forest No me interesa ninguna de las dos Un village Este sí que me interesa Easy peasy Vale Volvamos para atrás Tengo que seguir haciendo estos Vale Sin problema Han pasado Los peligros Tengo algo más Ahora mismo Bueno Las casas nuevas ¿No? Ah no Este Ah Vale Dame uno Vale Le he cagado ahí No te lo hacía falta Pero vale Esto Sigo con este Y ahora quiero cambiar aquí Es que esa es la movida Me tendría que dejar Cambiar lo del tirón ¿Sabes? De máxima velocidad A la normal Aunque fuera Si no pausas Vale Con unas cuantas casas más Defeatful Vermeerians Vamos a coger Dale otra vez Ok Ni tan mal Tío Si aquí Vender piedra Ahora mismo Me doy un poquito igual Ok Pues vamos bien Otra vez Esto me gustaría tenerlo Que se haga el solo ¿Por dónde quiero tirar antes? ¿Queremos empezar ya con el query o qué? Probablemente Vamos a tirar para allá Adobe Please Que igual te sobran unas pocas casas ahora mismo Vamos a poner este Con más comida Vale See you bitch Bajamos Dame mi héroe Mis dineros Y vamos a seleccionar Este ya nos la unimos Un poquito de farmland Hay que decir Más comida Vale Con el Molino de viento Y ahora Igual meter una query Estaría bien Cantera Vale De hecho Son unos 35 Si Dale Cero problemas Y habíamos alcanzado Mil de población Qué barbaridad Vale Ahí va El látigo Es que me encanta Creo que es mi favorita De todas las que tiene El juego Es mi favorita El látigo Trabajar Te dan más piedra Usas el látigo Y te dan más piedra Es como que todo muy maravilloso Adala Coño Sociedad No tengas miedo Ay voy 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 Tengo miedo Es que con las cosas estas que tengo Los héroes que tengo Van mucho cheto Este es free cost Me dan mucho cheto Con ¿Por dónde iba? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Esto es uno? Este es uno Me dan mucho Mucho cheto Con Espera Dos minutos y tres Perfecto Con el daño Y es que me los cargo De uno en uno O sea Es que es brutal Tío Ya viene el látigo Ya se ha notado la ciencia Que ya empieza a ser Un poquito más Complicadete Complicadete Como un poe A ver Y ahora Pues si ¿no? Que me dé el query El query De mucho click Llevamos nosotros ¿No? Venga Vamos a poner ahora La comida Vamos a dejar Seinstone Por ahora Vamos a meter comida Bomba Vamos a dejar Hacer click Sin ir a hacer nada Tiki 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 Bajar el El calor que da Hacer los clickies La muerte de la misma cantidad Espérate un momento A ver si es que esto Lo estoy jugando yo mal Vale ¿Qué cojones pone aquí? A ver Tengo un 5% Que se muere por segundo Y reduce el riesgo Un 5% Esto es una mierda Que no debería haber puesto Que lo he leído yo Lo he interpretado justamente Al revés El fucking mind Eh Me hace perder la guerra Tú Y vienen todos cantando Vale Lo voy a dar aquí Tenemos ya casi La cantera Cambiamos Y le metemos aquí fuerte Vamos a seleccionar A este buen señor Era este No sé Muy bien Estaríamos Estamos vendiendo piedras Sí Ok Como me pica la garganta Macho ¿Sabéis? Lo hacéis vosotros también Eso para rascarte la garganta Por dentro Es que no sé cómo decirlo Un ruidajín que hago Para ver Que me interesaría más Crecer es que siempre Estoy muy en positivo Entonces tampoco es una movida Mejor mejores muros Pero también te digo Si es que estamos muy fuertes En militar y tal Eh Ir tirando a lo mejor Por el horseman O este para mejorar El granero Vamos a mejorar El lumbermear Que me den más madera Pero vamos Ya te digo que Es un poco todo Como que ya Voy muy bien ¿Sabes? Eso está bien Vamos mucho más rápido A ver qué velocidad Sin miedo ninguno La menor de población No vuelvo a activar La mierda esa Se me ha estado muriendo El 5% Free cost Y encima me dan positivas Vale Nos vamos Todo aquí Acelerando Oh 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 Dinero de lujo Pero baja 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 Estoy bien Bajo Si estoy en bajo Es que se baja Automáticamente Ok Pues dame esto Y vamos a poner La bicha esta Que esto sí que me interesa hacerlo Lo antes posible Dame ahora Para el Más comida Vamos a tirar Los caminos Vamos a intentar hacer Como se llaman Los bichos estos Ahora mismo no voy a meter Más gente tampoco Los horsemen Por tenerlo Se me ha vuelto a olvidar Hacer esto Muy hábilo Vale Vale Esa crisis cual ha sido Paper variance Ok Eh Parlan Vale Vale Tú dale Dos minutos Vale No pasa nada Son tres Vale Y ahora sí que queremos esto Un poquito Ni tan mal Y cerca de los 3.000 Con más 68 Es que es una puñetera burrada Necesito casas A ver si terminamos de hacer esto Yo siempre priorizo esta mierda No tenemos que hacer mucho Pero unas cuantas casas Sí que vamos a necesitar De la fucking adobe Ok Un poquito imposible 62 vagabundos Estos huecos Es que crecemos muy rápido Crece muy rápido la población Está bien Pero 3.000 de población Lo vamos a pillar Relativamente rápido Voy a parar aquí Voy a terminar el query La cantera esta Ok Tenemos 4 curreles Ok Mira esto Vamos Vale Y ahora sí El lumber mill A llevarse un rato esto Estamos sin casa Me da igual Wow Wow Esto Vamos a meter el horseman Vale Baja Y si Vamos a dejarlo aquí Llame esto Vamos a ver Que tenemos por acá Que queremos Esto me va a dar farmland Que ya no quiero más Me va a dar un pueblecito Vale Guay Vamos a ir Clicky clicky Este de los cojones Ok Ok Aquí tenemos Muchos acumulados Ya Un dorado bueno Holy shit Si que me han dado A ver este Bueno No está mal No está mal Me quedo con el otro Que tengo Pero Creo que Dudo mucho Va a ser mejor No lo he Estamos con el de la piedra Puesta de mejor Nada Trabajadores Pasamos de él Nada Si es que es mejor Lo que tengo puesto Eso sí Vamos a ordenarlo Es bastante Cutrecillos Los silver Estos que tenemos Los usamos Para sacar piezas Y nos seguimos quedando Con los buenos A medida que avanzas En el árbol tecnológico Este Es cuando Te empiezan a dar Cosas más chetas Entonces vamos a esperar Un poquito Vale Unas cuantas casitas Aquí a tope de velocidad No Eh Eh Okitoki Ahí Acabo de caer ¿En qué? Tengo que seleccionar otro Que era Este ¿verdad? Térico Ahora sí Dale aquí Todo duro Tenemos horsemen La caballería Vamos a poner Los muros de piedra Tendremos que irlos teniendo Poco a poco Incluso no Esto mejor Este sí que nos va a llevar Un rato Si es que Vale Mira Vamos a hacer un cambio Aquí un momento En aquí Porque yo tenía Uno El redondo Era Ya no me acuerdo Joder Es esto 1,8 por segundo El 60% Y este Este Te vamos a quitar A ti Perderíamos Vale Bueno A ver No es una maravilla Pero Igual me arrepiento Pero Es que me va a dar Mucho más yerrete Tío 4,1 por segundo Por la cara Vale Ahí tenemos esto Este No has cogido Esto al final Vale Wow Come uno de estos Ya así Perdón Vale Ahí Tiene que haber cogido esto Se me había olvidado Otro Venga Bueno Vagabundos Esto Y esto Tenemos muchas cosas Vale Poco a poco 3.000 de población Dame esto también Va por partes Que tengo que recuperarme Y mucho El Stonewall ahora Igual Si que ahora viene bien Vale Y Free Space Ni tenemos Tenemos unos vagabundos Vale 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 Pues dame Madera Ya está Me vas a poner ahora Las cargas de piedra Vamos a poner primero Esto No lo puedo Pues no me pregunto Bueno Pues ya hemos terminado Ok Horseman Es más 4 para soldados Tío Y como a esto Que le falta Es que le queda mucho Ponme el granero Primero Maderitas Ok Dame esto Y esto Y dame Las beneficios De aquí Activar este Le falta un poquito Este Lo vamos a coger Y dame A ver si terminamos Rápido El granero Voy a hacer El resto de soldados Tengo que hacer casas Voy a empezar a tener Unos cuantos vagabondos Dame Venga La rueda Que más da Vamos a ir cerrando Cositas aquí Ni tan mal Ni tan mal Ahora si vamos a terminar El granero 5 Déjame ver Termino este O me hago Las unidades Yo que sé Hace las unidades Es que ya O sea El este No se habla Tío Es lento de cojones Pero me gustaría Dejarlo ya hecho De marrones Vamos a coger Otro de estos El pasto El bosque Barbar village Que me da Otro currela Igual esto Es una gilipollas Va a ser mejor Poner No, no ¿Qué dices? No, va bien Va bien No hemos hecho nada Las casas Si acaso 500 de ciencia Vamos Muy puto bien Lo que pasa es que Usando las velocidades Estas Pues se te hace La partida mucho más corta A lo mejor si podemos Hacer una run por vídeo No eres tan 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 Eficiente Siempre pierdes un poco Y tal Pero bueno Vamos a meter el bronce Es muy necesario También la verdad Hostia Me van a salir Todos a la vez Mierda Mierda Tío No hemos estado Negativos de crecimiento Ni una sola vez Mejorar los barracones Yo creo que sí Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Me dame las casas La cañita Sí que está subiendo Un poco el peligro Por click y tal Pero Un momento Igual Me va dando todo Sin riesgo Please Guay Y Bueno aquí un poquito de riesgo Y no ganamos una mierda Esto y Menos tres arqueros Prefiero esto Por culo Vagabó Vagabó No me caen aquí Vamos Ponemos la falange Primero Que La falange Primero Y Y Y Y Y Otro trabajador Otro trabajador Voy a querer Aquí ¿Qué está haciendo esto? Ah mierda Tres minutos Estos van a ser dos Bueno Pasa nada Se nos van a solo a parar dos Pero estamos Estamos preparados No pasa ni media Dale caña aquí Vale vamos a parar ya ahí Ya nos vamos a poner este De comida El windmill es para más comida Pero mira Dame primero las tasas Ya nos estamos acercando Bastante Vamos a parar el clicky clicky Meter la falange Regina falange Este Y me vas a dar ahora Windmill Venga vamos Comida Que ya estamos en negativo Por primera Hace muy Tu tiempo Bueno Toda la parte De la primera vez Que estoy en Vale Dame esto Más por segundo De comida Genial Sigo en negativo De todas maneras Sigo en negativo Ah no Mira es positivo Claro que no lo había aceptado Ya Pues selecciona este otra vez Parece bien Vamos a mejorar El shop End Valiendo Ahora vamos a hacer El library Bueno espérate Yo creo que prefiero Hacer esto en wall Son dos más 30 quests Me faltan dos Tener 2000 pavos Dentro de nada Y me dan más cositas Vale Vale tío Vale Oye cuánto falta Ya queda menos Ya no queda nada Para la siguiente gran crisis Ok Vamos 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 Esto se pone Ultra Hiper Mega Interesante Tíos El library Y si era eso La cañita Salta estas dos a la vez Pero este es que me da vagabundos Este me acuerdo Que me ha subido el riesgo ¿No? Si no Vamos al cottage Blacksmith Si queremos Por dejarlo ya hecho Yo creo que si vamos a hacer Blacksmith Para vagabundos Free of cost Me da un 20% extra Esto es que se me murieron Por normal Por no leer Ponme el windmill Please Mucho más interesante Ahora sí Me vas a hacer El cottage Vale Mira este De puta madre Este Porque es por tener 2000 pavos Y lo voy a tener ya ¿No? Dentro de nada Eh La menor Los 2000 Este de aquí Y es gratis El coste Vamos por aquí Arrrr Tú Eres uno Tú Eres el otro Y tú Eres el otro Ok Igual debería de parar Un poco De hacer clics Blacksmith Teatro sustainability Va a crecer más rápido Casi 5000 Que puta borrada Tío Podemos ponerme un poquito Vamos a mejorar el mercado Otra Ok Ponme la falange Por favor Tenemos el riesgo alto Tampoco Tampoco tan alto Tampoco tan alto Tampoco tan alto Los muretes El horseman Me falta uno de estos Y seguimos con el blacksmith Con el herrero Este ya va a estar en ya Ya de ya Este se va a hacer solo Bueno Es lo que toca No beneficio O sea que nos falta Y si de la nobility Habrá que esperar A terminar estos Por si acaso Que no se nos solapen Los eventos estos chungales Ponme por favor Para mejorar esto Son piedras Vamos a meterle Uno Y dos Y el red Desaño haciendo sus cargas Con tres tíos libres 60 de producción de comida Vamos muy bien Vale Este Convertimos Y me da otro worker De putísima madre Tiene una fortaleza Para tener más soldados Igual es que ni la necesito Creo que prefiero la cantera Fíjate lo que te digo Si es que voy muy bien Con todo esto Vamos muy bien Si el horseman es la repolla Los últimos eventos esos No pasa nada Vale Where were we Aquí Y no voy a seleccionar El siguiente Porque viene con crisis Espera que termine en estas Que no tardamos nada Y ya esto me lo cambia En el anfiteatro Venga ponmelo Un momentito Baja 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 Del click Uno per click Esto per just unit Autonomous combat Really? No se si lo quiero El autónomo combat Lo prefiero hacer yo Pagabundos Sin coste Necesitamos Vamos a cambiar ya Cottages Si Espera un poquito Que ya falta solo ese Y ya le damos Vale Para pasar de ver Vamos a seleccionar otra Que bonito se ve El puto juego Vamos amigo Se viene Se viene Debería ahorrar un poco más Y ya está aquí Fácil Sencillo Y para tuta la familia Okidoki Ahora si vamos a seleccionar este Dale La nobleza Pero Vamos a cambiar esto Vamos a poner el falange Regina falange Vale Pues seguimos así Ahora podemos ponernos así Ya llene Se viene Vamos a meter Uno de estos Con eso debería ser suficiente Umba Hostia Me lo he mirado Falange Este A ver Vamos A la mierda Creo que No hace falta Vamos Que me dan Tengo que ponerlo No me hubiera hecho falta Pero es que ha estado Muy muy justo Vale Superado Tenemos la nobleza Vete haciendo los homesteads Estos Y ahora Bueno si Ahora sigue con esto Vale Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Lo que pasa es que no me voy a poner misiones Hasta que llegue el momento Somos demasiados Somos muchos aquí Muy bien Por cierto Vamos a ver Que hace mucho Que nos recolectamos De estos Algo interesante Empieza a salir De aquí Ya No mucho Y si coges Este 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 Y este Vale Ya tenemos dos plateados Bueno Casi Vale Sigamos esperando Ya te he dicho Que voy a ahorrar Que me voy a preparar Para hacerme luego Unos super mega troopers Dale Hasta que no tengamos Todo esto Tío Y aquí Dale Y aquí dale Oh pues Si poco riesgo que tenemos Fíjate como me lo ha hecho Vale A ver A ver Que queremos Mejorar el lambermill Todavía Yo creo que si Ok Es una crisis potentorra Alright Cero prisas No rush Vale Otro más Voy a meter la muralla Stonewalls Vale Tenemos más cottages Si hay que hacerlo Luego terminar Amfiteatro Bueno En todo caso Sería este Pues está cagando Ese muñeco A ver Dame esto Por favor Rampart Un poco igual Dale Mejorar la fortificación Cuántas de estos más Pero ahora ya sí Que nos podemos permitir El lujo de venir para Ahí va Si esto lo tenía hecho A ver Lo sabio Bueno No pasa nada Aquí sí Esto lo tenemos que hacer Este continúa También Vale Tres minutos Los dos No sé lo que hacen Los bárbaros Vamos a ver Lo que nos hacen Los bárbaros No voy a hacer clics Ni voy a hacer pollas Ahora tenemos hueco Por ahora Vamos a mejorar El sawmill Hazme la birra La birris Que más comidita Carga Este va a ir para largo Este sawmill Es su putísima madre Así que tarda Póngelo del click Ahora Otra vez O mejorarlos A crossbow Si queremos Va a ser así Vale Es que tarda El hijo de puta Pero se tarda Muchísimo menos Jugando así Con la velocidad A tope Mucho más cómodo Otro de estos Vale Vamos No sé si hacer el horseman O terminar El anfiteatro El anfiteatro No me termina a mí De convencer A ver Este Sin riesgo Bueno Sin riesgo Vale Vale Velocidad No Espera Espera Y otro más All right El anfiteatro Ahí va Voy a dar un rato Tú dale aquí Velocidad Para 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 Y llevamos 48 minutos Y bueno Si todavía queda un poquito A ver Mejorarlos a caballeros Venga va Mejor si Se ha hecho Ahora le vas a hacer No Si Ahora le vas a hacer Unos homesteads De estos De buen rollo Sigue creciendo la población Tenemos 7300 y pico Vamos a batir nuestro record De largo No teme comida Y ahora me meten más casas 8500 Vale Piedrecitas Muy bien Me van a saltar todas las mierdas Estas a la vez ahora Pero no hay problema Cero miedos Cero miedos Siempre tiro aquí Menos ganancia Pero Libre de coste 510 vagabundos Los ponemos Vale Y seguimos teniendo Un huevazo de Ah Lo tuve que coger Vale Tengo teniendo un montonazo De frisbees ¿Cómo que es starving? No me jodas Vale Tendríamos que parar Un poquito Todo el tema A ver si podemos Pillar algo Que me dé comida Este está bien Este está bien Este está bien Yo le vas a este punto Bueno Dame estos Claro Queremos llegar Tampoco me queda Ya mucho Para terminar Nada Queremos llegar A este Se cambia de granero No quiero que Bueno Esto para mí Biencita ¿Qué quiero yo Por aquí? A ver Mamu Slogan Bosque No quiero Este Va Por lo que sea Tenemos un chorro De dinero Y vamos a comprar Este Para el resto De la partida Mira que montón De pasta todavía Esto es de ciencia Para ir más rápido aún Y ya está Somos unos máquinas Unos titanos Unos mastodontes Dale ahí Yo creo que aquí Lo suyo Va a ser Que pongas A vender piedra Porque por qué no Si queremos esto Tener 3000 Pues mira No he llegado Lo hemos gastado Antes de tiempo Fudalismo Fudalismo Que el huevo Gol Todo lo mismo Venga Vamos a terminar 10 minutos Calculo Ya vamos a tardar Estas velocidades Va a tener que parar Un poco Dame Venga Kills Más por click Crezca lo mayor Lo máximo posible La población Fíjate que tenemos Todo activado Todo activado Esto 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 Lo otro Vale Dineros Esto Más dineros Vamos a terminar Esta Otra cantera Vamos a continuar Haciendo esta Estas ya son más difíciles Deadly Dice Este ya va a terminar Pasto Un pasto Aquí también Otro pasto Ya te has pasado Tenemos el riesgo Muy alto Pero no pasa nada Vamos a poner Cross fucking bow Vale Vamos a poner aquí Este Vale Fucking crossbows Ok Este Ya llevas un rato Ahí perdiendo el tiempo Meter wheel Más madera Creo que sí O barracones Me da un poco igual Vamos sobraos Para enfrentarnos Al final 10.000 de población Me interesaría más Esto es piedra Vale Dale Dale aquí Velocidad Ok Y aquí tenemos Más crossbows Nuestros barracones Dame esto Tenemos mucho riesgo Y mientras sigamos Haciendo misiones De estas Pues más riesgo Vamos a tener Mucho riesgo De click Click Pero Clock 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 Protocol Dame Dame Casting Steel Ya es que da igual Porque estos Estas cosas de aquí Realmente están más pensadas Para darte cheto La siguiente era Que no tenemos De bloquear Si es que Da un poco igual Ya Mejorar las queries O el casting O su putísima madre Ya me va a dar igual Tú sigue aquí con esto Bueno vamos a dejar Hacer clickies Dejar la velocidad puesta Puedes hacer este Si quieres Puedes hacer No Vender piedra No Con el enchapment Aquí Vale Vale Más comida Qué burrada 112 Qué burrada 10.000 otra vez Necesitamos casas También te lo digo Vamos a poner unas pocas De estas Vale Vale Aquí a tope Voy Voy a ser un chorro Vagabundo Ahí la virgen Vig Más vagabundos Dame Sustainability Que crezca más aún 12.000 Que el siguiente era 50.000 No vamos a llegar ni de coña Tampoco nos vamos a volver locos Un chorro vagabundos Vamos a poner Mineshaft Pero que vamos Que ya Llegados a este punto Me da igual Y me da igual Ya lo que venga aquí Yo creo que ya vamos del tirón Hasta el final Sin hacer más misiones Y sin hacer más de nada Vamos a terminar esta Estamos ya aquí Esta no No es verdad Que me falta Educación Aquí está Otra hostia Otro de estos Unlock De lujo 7, 6 y 1 Yo creo que vamos sobrados Uy No pasa nada Me he equivocado Pero No pasa nada Dame otro Ziki Hero Vamos a poner Por supuesto Los crossbows Importantísimo Esto sí que me interesa Ya está Dos segundos para este Me queda Nada Nada y menos Sí, pero así Si me da tiempo En un vídeo Hacerme una run completa Y eso Me mola Dame Mythology Se ha alcanzado 10.000 de población Y me dan otro Cheto de estos Vamos a verlos El último que me dan No hay plata Estos Holy shit Ahora sí Vamos a poner este Este Un 18 Y otro 18 Y me van a dar uno Bueno tío Un 21 cuadrado Mucha más madera Me dan más comida Por el windmill Más dos de madera Me interesa más este Sí, sí Me interesa más este Es bastante mejor Vale Ahí estamos Back Where were we Ya están todos puestos Aquí a tope Pues a esperar A la velocidad aquí A tener las cargas De madera Sobre todo hechas Para cuando vayamos A la batalla final Tener cargas ahí Y recuperar los bichos Rápido Vale Pero en principio Blacksmith Y ya La ascensión Y terminamos Y a ver Porque nos vamos a sacar Un chorro de lotus De estos Quiero desbloquear Los black lotus Porque yo siempre decía Black lotus Pero son como Una flor de loto Amarilla Más o menos Y luego hay La negra Que diga Entonces Que con eso desbloqueabas Luego por ejemplo Las recetas nuevas De los héroes Y todo eso Por eso no estoy Por eso no estoy queriendo Hacer mucho Y ascensión Vale Preparados todos Para la batalla Final Tenemos las cargas Preparadas No truly Pero bueno Aún así Yo creo que sí Que vamos a reventarles O más 200 aquí Si acaso Si podemos cambiar esto Por alguno que haga más daño Quitar ya trabajadores Y quitar todo Este era Adolwork No ¿Cuál era tío? 8, 10 17 de los esteros 17% 8, 10 Mientras que este vale ¿Cuál era tío? Es que ya no me puto acuerdo Hombre Este es el más pepino Que tenemos Sin duda Este le vamos a cambiar ¿Vale? Es que no Porque en realidad Tiene menos de daño base Pero luego tiene un 17% extra Yo creo que sí Que me interesa Meterle Vale Esto es nada Un daño extra Este circular Es un daño extra Este aquí No, no, no Este Ponlo Un poquito más de daño Luego Si es que esto No da igual Luego este otro Que tiene La forma de escudo Este es peor No tenemos ninguno así Que digas Tú es pepinazo Nada Sigue siendo mejor Que el que tengo ¿Vale? Y luego cuadrados Los hemos mirado Yo no me acuerdo Esto está ordenado Me gustaría que los ordenaran Por jugar juntos Así Vamos Que no Que no voy a tener mejores Que este Pues vale Vamos Que se viene Amigos Vamos a ponerlos todos Porque ya terminamos Caballo Ahí va Y ahora Vamos a ir usando las cargas Este aquí Vale Un momentito Vale 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 Y ahora ya Así que ya hemos terminado Nos dan Un héroe De los buenos buenos A ver Uh Un mentido 117% De comida Chaval Ah Y luego sí Que los stuneas Y tal Lo tengo que poner Tío Buenísimo Es buenísimo Y este también es muy bueno En verdad Bueno vale Venga Hemos terminado Crisis Is over Podemos coger esto Y ascender Que es lo que queremos Y reset Una horita hemos tardado Mira aquí Vale Ahí veis que son como amarillos Los flores de lotos Y ahora vamos a desbloquear El poder ganar Black lotuses Que son los que luego Nos van a poder desbloquear Nuevas recetas con los héroes Y pues nuevas movidas Vale Yo creo que ahora sí Desbloquear el renacimiento Puede estar muy interesante Por verlo también ¿No? En el próximo vídeo Y os fijáis Sí que es verdad Que he conseguido menos Blas Pero hemos ido Menos lotos De estos 24 Yo creo que lo primero Sí que sería el renacimiento A cambio de 7 Bueno espérate Que me valen Ah este me vale negros Vale Para lo que sea Para las pirámides Por ejemplo Pero esto Por 15 Desbloquea Los lotos negros Cuando asciendas Vale Pues veamos Esto que es Nueva receta A cambio de 15 Recipe to upgrading Common heroes Vale Me da un poco igual Esto es Increase research generation By 10% 10% más rápido Pero Yo prefiero coger este Vale Y ahora ya sí Hemos pasado a ese Quedan 2 eras Por desbloquear Pero bueno Esto ya está todo comprado Estos son 5 Es que me quedan 2 Creo que no puedo Uh A ver es muy caro Ya es para las siguientes No tengo pasta Para comprar Nada más Pues confirmamos Decimos que sí Y perfectísimo Micro Civilization Me parece un juego Súper divertido Lo seguiré jugando De vez en cuando Traeré vídeos Espero que os hayáis divertido Que al fin y al cabo Es el objetivo Y nosotros nos vemos Dentro un poquito con más Cuidaros Hasta la próxima Bye 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 Gracias.